Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar una parrillada de alcachofas con salsa romesco Vamos a utilizar esta hortaliza muy de temporada para hacerla a la parrilla Y luego vamos a utilizar la salsa romesco que se utiliza también con parrilladas de verdura Y con los calzots que le va a venir realmente muy bien a la alcachofa Vamos a ver los ingredientes y paso a paso vamos a ver como lo preparamos El ingrediente principal son las alcachofas bien frescas de la huerta Que pelaremos, laminaremos y después pasaremos por la plancha Para lo que necesitaremos un poquito de aceite y un poco de sal Y por último la salsa romesco que es con la que acompañaremos la alcachofa Vamos a ver paso a paso como prepararlas Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la alcachofa Lo que vamos a hacer es ir quitándole las hojas externas que son duras Hasta que lleguemos a la parte que es blanda Esto es un poco como deshojar la margarita La verdad es que se tira mucho Cuando ya veamos que empieza a romperse fácilmente Pues ya habremos llegado a la parte que realmente se puede comer Entonces vamos a dejarla así Únicamente vamos a quitarlo un poquito más de aquí Y ya habremos un poquito más de aquí Y así hasta que las tengamos todas. Una vez que le hemos quitado la parte exterior a todas las alcachofas, vamos a ir poniendo la plancha, porque uno de los problemas que tiene la alcachofa es que se oxida muy rápidamente. Entonces lo que vamos a hacer es tener la plancha preparada y luego vamos a ir terminando de limpiar una a una y la vamos a pasar a la plancha para no darle tiempo a que se oxide. En la plancha vamos a poner un poquito de aceite. Y la vamos a poner a tope para que vaya cogiendo temperatura. Una vez que la plancha no se haya cogido temperatura, vamos a terminar de limpiar la alcachofa. Le vamos a quitar la punta, que fijaros que está realmente dura. Y todo lo que corresponde al tallo. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarla en láminas. Las ponemos en la plancha y les ponemos sal. Recordad que lo que buscamos no es que se fríen, sino que se hacen a la parrilla. Cuando ya las tengamos, las retiramos y las reservamos. Y así hasta que hayamos terminado con todas las alcachofas. Y ahora ya procedemos a emplatar. Vamos a poner unas cuantas porciones. Tened en cuenta que este plato es más bien un entrante o un plato de degustación. Tampoco es para quedarse lleno de alcachofas. Con lo cual la ración tampoco tiene por qué ser muy muy abundante. Una vez que tenemos puestas las alcachofas ya, le ponemos un poquito de aceite de oliva virgen. Una pizquina más de sal. Y la salsa romesco. Y con esto ya tenemos el plato listo. ¡Que aproveche! ¡Suscríbete al canal!